¡Vivo! ¡Un cumpleaños feliz! ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! ¡Aunque sea un pedacito, pero queremos pastel! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Viva! ¡Uno, dos, tres! ¡Chufa! ¡Antes de ponerte la masca! ¡Ahora es Christian! ¡Ahora es Christian! ¡Pontela! 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 ¡Pantela! ¡Pantela! ¡Y le deseamos a Christian! ¡Un cumpleaños feliz! ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! ¡Ahora que sea un tío así, pero queremos más! ¡Dale, dije! ¡Uno, dos, tres! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Están tocando siete y nueve! ¿Quieres un chicle de vuelta? ¡Détenme de Anita, Lorena! ¡Ya lo hablo! ¡Dámelo a ti! ¡Bien! 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 ¡Bien!